El mundo de la publicidad es como el diario de Patricia, nunca sabes lo que te vas a encontrar, o eso me ha dicho un amigo mío que lo ha visto. Yo me dedico a ver documentales de sobremesa de lado sobre cómo unos indígenas se fabrican sus propios canastos con cuatro ramas de árboles porque soy muy especial y diferente. Unas veces los anuncios me causan risa o indiferencia, otras me dan ganas de internarme en un psiquiátrico y otras de tirar el puto televisor por la ventana. Eso es lo que me despierta este jodido anuncio. Vamos a verlo pero voy a modificarlo un poco por si me lo quitan. Pero vamos a ver, es que estamos en Mad Max o algo así y hay que pelearse por los recursos? No me jodas. Por lo pronto estos dos deberían ser descartados de inmediato por mirar a la cámara. ¿Cómo va esto exactamente? Cuando solo queda una natilla hay que notificarlo y se van todos a la nevera a intentar cogerla? ¿No sería mejor que el que se haya tomado la penúltima la esconda o algo? ¿Van a montar el mismo numerito cada vez que quede una? Lo justo es que sea mi apena hacer culebras de plastilina con el novio de mamá para que se siente enterrado. Lo dicho, este mocoso para mi se quedaría sin ella sin dudarlo. Si no te gusta hacer las putas culebras pues os vais a jugar a la pelotita fuera, que para eso tenéis un jardín. Y si no, busca algo que os guste a los dos en vez de quejarte, pedazo de anormal. Si la media, y entre dos chicos. Me parece que me voy a abstener de comentar esto porque habla por sí solo. ¿No se os ocurría otra cosa? Eso forja un carácter. Ya me diréis que carácter va a forjar esta Alex Tanfi de los 20 duros con ese par de idiotas, ni que estuvieran en la chaqueta metálica. Lo único que habrá forjado ha sido las ganas de tirarse por un puente. Es que pasa algo siempre me la cargo yo. Como la toma por ejemplo, ya que se nota que estás leyendo. Hasta el rey lo hace mejor, y eso que sus ojos parecen un par de aspersores de lo que se mueven de un lado para otro. En fin, que a ti no te la daría ni loco. ¿Educar a los niños? No es tan fácil. Hay tantas cosas que nadie te ha explicado. En eso estoy de acuerdo, pero si te comportas peor que ellos debe de ser aún más difícil aguantarte a ti. ¿Pero qué te han hecho los peces? Eso si aún están vivos, porque si te dedicas a tirar cosas electrónicas pocas probabilidades hay de que sobrevivan. La próxima vez mete tú la cabeza y líbranos de tu estupidez. Yo pienso, ¿no es mejor que se la coma alguien que no sea completamente de la familia? Definitivamente, si tuviera que elegir a un ganador, sería él. Aparte de porque es lo mínimo que se merece por aguantar a esta panda de tarados, porque es el que me parece más sensato. Además, miradlo. Parece el típico buenazo del que todo el mundo se aprovecha y que siempre dice que sí a todo para no tener problemas, sobre todo a la histérica de su novia. De estos a los que se les caen las hojas en medio de un pasillo y nadie les ayuda. Seguro que en el instituto le robaban el dinero del almuerzo y lo metían en las taquillas. Pero se me ocurre una solución mejor. Id al puto supermercado y comprad más, que parecéis imbéciles. A juzgar por vuestra casa dudo mucho que el dinero sea un problema, así que a ver si os dejáis de gilipolleces, coño.